Este es un túnel que tiene mayor longitud que el de la 27 por el tipo de diseño y por la forma en que está previsto. Anteriormente cuando subía la gente por la 28 causaba mucho tráfico en Bolívar del Sur, pero también causaba muchos accidentes. Todos los días, sin excepción, teníamos accidentes. La ventaja es no estropear la entrada a la ciudad y también darle una salida segura a las personas. Está completamente iluminado, es un túnel de la 28 y la 27 que van a estar trabajando en conjunto. La salida de la 29 o el retorno de la 29 se va a eliminar. Las colonias de Altiplano y Altamira se les ha dado una salida interna hacia el norte de la ciudad. No tienen por qué venir hasta acá si van hacia el norte y si van ya al sector de la 33, pues pueden tomar la salida por el paso a desnivel. Sí, este es un proyecto que ha entrado ya en la ejecución del año 2018, aunque empezamos en el 2017. Estos túneles son una salida novedosa para la ciudad y sobre todo tienen una gran amplitud y un buen diseño. Así que nos sentimos muy contentos porque está quedando con la calidad que nosotros esperamos de una obra municipal. Muy bien iluminados, los tenemos interconectados con la 27 calle para que tengan una armonía en la iluminación y también tienen una amplitud grande para que podamos avanzar. Y le pedimos a la gente que lo podamos manejar con mucha precaución porque son de alta velocidad. Entonces por eso tenemos varias señalizaciones de precaución para que los conductores que pasan por tanto el túnel de la 27 como el túnel de la 28 está muy bien señalizado, está muy bien iluminado y también tiene una iluminación LED de diferentes combinaciones con el objetivo de que sea una experiencia el pasar por cada túnel. Invitamos a la familia, a los niños que les pidan a sus papás o que traigan a sus hijos para que vean esta experiencia que es una novedad dentro de la ciudad. Sí, uno de los principales problemas que teníamos anteriormente era que todos los días, especialmente en la 28, teníamos accidentes. Entonces, y combinado con la 27, y eso entorpece la entrada del Boulevard del Sur hacia la ciudad. Entonces ahora las personas que vienen del norte y van hacia el sur a tomar la 27 no tienen problema y los que vienen del sur, del este y quieren tomar el sur tampoco tienen problema. Es una salida muy rápida, estamos agilizando un carril de incorporación por medio de Trafitambos, vamos a ver cómo funciona y luego también estamos cerrando el retorno de la 29 calle, dándole a la gente de Altiplano y de Altamira una nueva salida pavimentada por dentro hacia el norte y también por la calle que está en la parte de atrás del colegio de abogados. Gracias por ver el video.